Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleyma González. Y hoy te traigo una palabra profética de parte de Dios, para que sientas la presencia de Dios en Venezuela y para todo el mundo, porque todos tenemos que tener en cuenta a Dios. Dios, hablaré al pueblo de Venezuela, Venezuela, estás perdida, estás perdida Venezuela, Venezuela hermosa, te estás perdiendo, te estás perdiendo lo mejor de Dios, el amor entre hermanos, amigos, gente, te estás perdiendo del amor de Dios, que te ha enviado a través de Jesucristo, te estás perdiendo al Señor Jesús, quien fue crucificado cuando les mostró que Él era el camino, la verdad y la vida. Gente buena de Venezuela, busca la salida en Dios, en su justicia y en la paz. Mira tu tierra venezolana y ve sus maravillas, las maravillas que te regalé, hermosas montañas, islas paradisiacas, playas de ensueño, llanos espectaculares y una fuente eterna, símbolo de la grandeza y la eternidad, que es el salto ángel. Venezuela, te estás perdiendo y tengo para ti la solución a todo lo que necesitas. Solo necesitas entregar tu corazón al plan de salvación, al amor de Dios en Jesús. Dios te pide Venezuela, Dios les pide a todos los venezolanos, desde los niños, jóvenes, adultos, ancianos, que cambien su camino, al camino de la vida. Están perdidos en sus delitos y pecados. Quiero decirle a sus guías y dirigentes, a los reyes y sacerdotes que enseñen a los que dirigen. Este país, ¿cuál es la solución? La solución es Cristo y Cristo crucificado. La luz vino al mundo y prefirieron las tinieblas en vez de la luz. Yo vi como los chavistas viven en lujos y con automóviles esplendorosos, como la realeza de Inglaterra, mientras un niño muere de desnutrición y hambre. Dios les dice que por favor cambien de actitud. Todo ese talento, si lo ponen del lado de Dios, va a traer vida a la nación venezolana. La verdadera riqueza es de espíritu, de adoración a Dios, de obediencia al Creador. El pueblo se pierde en desesperación cuando Dios es todopoderoso para ayudarlos, para cuidar de ti y de tus hijos, Venezuela. Venezolanos, vuelvan a Dios. Venezolanos, eres como el hijo pródigo que se fue a derrochar sus riquezas en lo que no es honroso. Y hoy comen de las algarrobas de los cochinos. Venezuela, tienes un Padre que espera, que reconozcas que estás con Él, con el Padre eterno, con el Padre que todo lo puede. Es mejor estar con Dios que estar comiendo los alimentos de los cerdos en la inmundicia y sin el cuidado de Dios. Venezuela, vuélvete a tu Padre y no estarás perdido. Venezuela, Dios es la solución. Te ama y te recibe de tu perdición. Venezuela, ¿estás perdida? Busca a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Gente de Venezuela, en el nombre de Jesús, les digo que Dios tiene para ustedes el camino, la verdad y la vida. A continuación, les voy a leer la historia del hijo pródigo que cuenta esta misma historia que están pasando los venezolanos. Un joven que lo tenía todo y por no dejarse dirigir por Dios, Dios terminó en la ruina hasta que vivió lo peor de la vida y después se arrepintió y pudo disfrutar de todo lo que su padre tenía. Eso está en Lucas 15, 11 al 32, Reina Valera 1960, parábola del hijo pródigo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su viente de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan! Y yo aquí perezco de hambre. Y dijo, ¡Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti! ¡Oh, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo! ¡Hazme como a uno de tus jornaleros! Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, ¡Padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti! Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Oh, padre, perdóname! Pero el padre dijo a sus siervos, ¡Sacad el mejor vestido y vestidle! Y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo. Y matadlo. Y comamos. Y hagamos fiesta. ¡Porque este es mi hijo! Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿Qué era aquello? Y él le dijo, ¡Tu hermano ha venido! Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¡Entra, hijo, entra! Mas él respondiendo dijo al padre, ¡He aquí! ¡Tantos años te sirvo! No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo el padre, ¡Hijo mío! Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así, todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador en Venezuela y en el mundo, dice la palabra que va a haber fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepienta. Así, cada uno de ustedes acepten a Cristo como Señor y Salvador y oremos por los venezolanos. Y venezolano, repite estas palabras con fe y en cualquier parte del mundo, les digo que no se alejen de Dios, porque ustedes son como ese hijo bueno, los que están en bendición, que están gozando de las bendiciones del Padre. Pero hay muchos países que están como ese hijo pródigo y entre ellos Venezuela, gente que está comiendo de la basura, de las algarrobas, de los cerdos. Están sufriendo porque se han alejado del Dios vivo. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre, di tu nombre, yo digo mi nombre, Zuleyma, en el libro de la vida y no lo borres jamás y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre Jehová de los ejércitos, gloria al Hijo Jesús de Nazaret, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. Gracias, Señor, te pido por todos estos países que están sufriendo, Señor, porque se han alejado del Dios vivo, Señor. Tú sabes las personas, Señor, que están sufriendo, que están pasando necesidad, hambre, Señor, desnudez y es porque se han alejado de ti, porque no buscan, Señor, tu rostro, Señor, en oración y en obediencia. Señor, porque tú eres el Padre que cuida de sus hijos. Cuando alguien pasa necesidad es porque se ha alejado de su Padre Eterno, su Padre Dios. No conoce el amor de Dios y lo ha abandonado. Padre, que todos los que escuchan esta palabra, Señor, oremos por los que están sin Cristo. Y si estás bendecido, da gracias a Dios y sigue adelante con el Dios vivo. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal Suleyma y Jesucristo para la gloria de Dios.